Bueno, Antonio Zambrano como estudiante no era el mejor, era muy disciplinado, había que estarle llamando la atención constantemente, corría por todos lados, entonces, pero esa energía había que canalizarla y la única manera de canalizarla fue a través del deporte. Cuando ya Antonio comenzó a fulgurar en el atletismo, nosotros acá hacíamos la vaca como se dice acá en Barranquilla, yo iba de salón en salón, los alumnos parte de su merienda daban 100, 200 pesos, los profesores aportaban y todo ese dinero se le entregaba a la señora Milady, mamá de Antonio, para que él pudiera comprar un uniforme, para que él pudiera comprar zapatos, para que él pudiera transportarse a la ciudad donde iba a competir. Antonio Zambrano es un orgullo mariacanista, toda la comunidad mariacanista lo apoyó y él está muy agradecido con nosotros, cada vez que Antonio viene a Barranquilla, nos visita, lo llevo a los salones para que le abren los alumnos y los motive a practicar un deporte. ¡Gracias!